¡Viva la revolución! Chico y Rita. No, yo creo que ellos no necesitan llamar a nadie, tienen suficiente talento allí en casa sin salir a buscarlo fuera, son muy geniales en todo lo que hacen. Lo que sí hicieron ellos, una proyección de Chico y Rita allí en Pixar y nos escribieron diciendo que les había gustado mucho y que llevaban dos días hablando de la película y eso. Pero bueno, es un tipo de animación que no tiene nada que ver, nosotros hemos hecho una animación muy manual, muy artesanal y ellos lo que hacen es imagen generada por ordenador, es otro mundo. Es un género que ellos no solo han inventado sino que han creado a lo largo de veintitantos años la tecnología y la han desarrollado para hacer lo que hacen hoy día. No, no me ha resultado más difícil que una película normal. Es muy placentera dirigir una película de animación y luego tiene todo que estar muy preparado con antelación. Te obliga a una disciplina muy especial que es que tienes que hacer la película al milímetro en tu cabeza antes de hacerla, ¿sabes? Mientras que en el cine con actores también la película la vas haciendo mientras la haces, ¿sabes? Aquí la tienes que haber hecho antes dentro de la cabeza. Pues habíamos estado hablando de esa posibilidad pero cuando lo que un poco nos pone en marcha es el yo ver unos dibujos de La Habana Vieja que le había hecho para un videoclip que habían hecho en el estudio. Ahí fue donde, digamos, se enciende la bombilla o el pistoletazo ese de salida. Venga, vamos por ahí, vamos a hacer un guión, vamos a tal, vamos a contar una historia que ocurre en La Habana, que ocurre no sé qué. ¿Sabes? Todo fue a partir de ahí. Siempre se llevaron muy bien Nueva York y La Habana. Nueva York está lleno de cubanos y siempre los tuvo. Y siempre sus músicas se mezclaron y se interrelacionaron, ¿no? Y los latinos fueron muy importantes en el jazz y el jazz muy importante en la música latina, ¿no? Y no solo el jazz sino la que llamamos la música popular americana, todo lo que hacían Gershwin, Cole Porter, Irving Berlin, toda aquella gente, ¿no? Creo que esa película tendría que estar aquí presente, ¿no? De alguna manera en Casa América. Sí, porque es una película cubana y muy americana, ¿no? O sea, en todos los sentidos, del norte y del Caribe, ¿no? Pero sí, sí, yo creo que este es su sitio natural.